Este jueves se estrena la última película de la icónica saga de culto, Star Wars. Una franquicia que marcó y sigue marcando a varias generaciones desde el estreno de Una Nueva Esperanza, en el año 1977. Nosotros te proponemos este orden de películas para que veas y estés listo antes del ascenso de Skywalker. ¿Preparados? 1. Han Solo, una historia de Star Wars. Gracias a esta película conocemos a Han Solo, de dónde viene, cómo conoce a Chewbacca, a Lando y cómo gana el halcón milenario. No tiene nada que ver con la saga Skywalker, por lo que es una buena forma de empezar. 2. Rogue One, una historia de Star Wars. Gracias a Rogue One empezamos a ver al Imperio, a Darth Vader, conocemos a la Resistencia y algo sobre la Fuerza, pero no demasiado. Además, enlaza directamente con Una Nueva Esperanza. 3. Episodio 4, una nueva esperanza. Primera película en estrenarse, pero nosotros la proponemos como la tercera en el orden de la saga. Conocemos a Luke, nos reencontramos con Leia y Han, y sabemos quiénes son esos rebeldes que dieron su vida por los planos de la Estrella de la Muerte. 4. Episodio 5, el Imperio Contraataca. Sigue la historia de Luke y de su entrenamiento. Primera vez que vemos a Yoda y a Bubba Fit. Nos reencontramos con Landon y... Conocemos la verdadera identidad de Darth Vader. 5. Episodio 1, la amenaza fantasma. Flashback para conocer el origen de todo. Ahora que ya sabemos quién es Darth Vader, nos toca descubrir cómo se convirtió en Darth Vader. Además de conocer algo más sobre Yoda. 6. Episodio 2, el ataque de los clones. Nos reencontramos con Bubba Fit y vamos entendiendo el funcionamiento de la República. También asistimos a los enredos de la Federación y de los separatistas. 7. Episodio 3, la venganza de los Sith. Otro de los secretos de la saga revelados. ¿Quién es en realidad el Emperador? Además, vemos el nacimiento de los gemelos Skywalker y el nacimiento del mismísimo Darth Vader. 8. Episodio 6, el retorno del Jedi. Fin de flashback. Ya tenemos todos los datos para llegar al final entusiasta del retorno del Jedi. Ya sabemos quién es en realidad el Emperador. Conocemos a Bubba Fit y que Leia y Luke son hermanos. 9. Episodio 7, el despertar de la fuerza. Años después de los sucesos del retorno del Jedi, nos encontramos con una nueva elegida, Rey, y un nuevo villano, Kylo Ren. Y nos reencontramos con Han Solo y Leia. 10. Episodio 8, los últimos Jedi. Luke entra en escena y nos cuenta qué ocurrió para que se retirara a la isla de Hush 2 y cómo nació Kylo Ren. Ahora sí, ya estás listo para el estreno de esta nueva película de Star Wars. ¡Suscríbete al canal!